¡Yo no quiero cargar nada! Él es Bukaru, el burrito saltarín Es tu nuevo amigo, con fin te divertirás Ponle y ponle cosas y te pasas brincará Tiene tres niveles, vamos a jugar Y él es Bukaru, el burrito saltarín Ponle y ponle cosas y te pasas brincará Bukaru, el burrito saltarín Juegos Hasbro ¿Quién dijo que solo es un juego?